Y visitamos a Meli, este espacio de bienestar y belleza que elijo todas las semanas. La verdad que cuánta preocupación para las mujeres, rejuvenecernos, ¿qué tratamiento nos ofreces? En esta época donde la apariencia, la imagen es tan importante, no importa la edad que tenga una mujer, hablamos de mujeres desde los 20 hasta los 70 años, su preocupación de cómo me veo yo, cómo me siento, la importancia de la autoestima es vital en una mujer. Las necesidades son distintas, una chica de 20 a 30 tiene un acabado un poco más sutil en ciertos detalles, ya las que pasamos los 40 años, ¿verdad? Ya tenemos que hacer un detalle, un poquito de más esfuerzo en el levantamiento del rostro, los ojitos se van cerrando, entonces para eso se hace un estudio de la piel, ¿verdad? Donde la persona se le va a ubicar en cuál es el pH de la piel, que normalmente es 5, ¿verdad? Pero de acuerdo a mi exposición, si vamos a cámaras solares, si de pronto vamos a hacer mucho ejercicio al aire libre, todo eso es muy importante, la alimentación, ¿verdad? Cuál es mi condición y obviamente asuntos muy hormonales, ¿verdad? Según entonces el estudio que le haces a la piel, ¿es el tratamiento que recomendarías? Totalmente, es completamente personalizado porque también los tratamientos que se realizan tienen que estar adecuados a la edad, a la profesión de la persona. Uno tiene 40 años pero podría lucir, por ejemplo, como de 33, o sea, en realidad no, los milagros sí existen, digo yo, yo pienso que sí, bien trabajado una piel da un resultado excelente. En el caso de las manchas del rostro, están muy ligadas a un asunto hormonal, a un asunto también de la condición de la piel, ¿verdad? Algunas manchas de la piel de una mujer o de un hombre también son hereditarias, otras son por exposiciones solares, exceso de cafeína y demás. Ahora, muchas veces en todo este tema, lo que decías vos de la dermopigmentación, viene a ser un resultado, viene a ser algo que realmente resulta muy novedoso en una mujer que generalmente cuando existen manchas en el rostro, esa mujer está muy triste. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Que estamos dando apenas una pincelada de lo que es. Exactamente. Hablabas de los ojos cansados, esto cuando la piel se empieza como a caer. ¿Qué tratamiento ofrecerías ahí, por ejemplo? Fantástico. Mira, en el centro de Amelie tenemos los tratamientos muy bien protocolizados, es decir, el producto de cabina está en sinergia, está en una unión con la mano de la especialista. Encima lo personificamos, hay un tiempo para cada persona. Ese descolgamiento facial que se da en los ojos, sentirse una flacidez tremenda que generalmente empieza por la zona de los bordes del rostro, ¿verdad? Puede ser la manera en que duermes, puede ser demasiado ejercicio aeróbico, mucho brincar y de pronto tal vez la gravedad te hace no tan bien, ¿verdad? Atención, eso no, lo sabía. Sí, los ojos, acuérdense amigos y amigas que los ojos no tienen un músculo, que ellos simplemente son una capa que tiene una cantidad de nervios, que en muchas mujeres que ojalá, por ejemplo, algunas mujeres que fuman, tienden a retener muchísimo líquido, la que come mucha sal, ¿verdad? Hipertensa, la mujer que no duerme bien, que hay señoras que vienen y nos dicen, tengo dos, tres días de no dormir. O sea, el tratamiento del rostro es tan relajante, que realmente se vuelve una necesidad en la piel, más que un lujo, que muchísimas mujeres, pues algunas haciendo su mayor esfuerzo, ¿verdad? Y otras que ya están acostumbradas a la estética facial, bien llevado, realmente da un resultado muchísimo mejor que una cirugía plástica. Seguramente, la verdad que sí, el rostro indica mucho lo que tenemos adentro, así que muchísimas gracias, vamos a ver todos los tratamientos que tenemos. ¡Gracias!